. Detienen a un hombre en hotel de Trump con un rifle de asalto en su automóvil. Un hombre fue detenido esta madrugada en el hotel de Donald Trump en el centro de Washington con un rifle de asalto, una pistola y docenas de ristras de munición en su automóvil, indicó hoy la policía de la capital estadounidense. . Los agentes, que actuaron tras recibir un aviso, vieron el rifle de asalto Busaster Ar-15 a plena vista en el vehículo, entregado a un empleado del Hotel Trump Internacional para que fuese aparcado, y posteriormente descubrieron un revólver Glock 23 en la guantera junto con una gran cantidad de munición. . Según las autoridades, el detenido es Brian Moles, de 43 años de edad, y residente en Edimboro, Pensilvania, que fue detenido en su habitación del hotel. Moles fue acusado de posesión de armas sin licencia y tenencia ilegal de munición. . Dustin Sternbeck, el portavoz de la policía del distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, señaló que el aviso había procedido de una agencia de seguridad de fuera del estado en el que se advertía que Moles había realizado declaraciones amenazadoras, aunque evitó ofrecer más detalles. . El Hotel Trump Internacional se encuentra en la transitada Avenida Pensilvania, a apenas cinco manzanas de la Casa Blanca. . El hoy presidente de Estados Unidos inauguró el pasado año el hotel cuando era candidato republicano a la Casa Blanca, a pocos días de las elecciones de noviembre, en las que logró el triunfo frente a la demócrata Hillary Clinton. .